Este título está narrado con Virtual Voice. Una narración para audiolibros generada por ordenador. Ángel de Lucifer. DRW Cagler. Capítulo 1 Todos los que quieran participar en la obra de Navidad deben estar preparados para una prueba el próximo miércoles por la noche, después de los servicios nocturnos, dijo la señora Bailey, mientras se dirigía a la clase de la Escuela Dominical del Adolescente. La señora Holt, la pianista, y yo supervisaremos las pruebas y asignaremos los papeles, con excepción de las clases más jóvenes, que participarán como miembros del coro. Sarah Hathaway amaba esta época del año. No solo era Navidad, sino que también tenía la oportunidad de participar en el programa de teatro de la iglesia con tres ensayos a la semana. Esto era tan emocionante para Sarah, porque significaba pasar tiempo a solas con su abuela Emma Holt, la pianista. Su abuela era su persona favorita en todo el mundo. Por lo general, solo pasaba tiempo con ella en los servicios, y cada dos fines de semana. Pero durante la temporada de vacaciones, ella y su abuela eran casi inseparables. Entonces, continuó Miriam Bailey, tienes que saber con anticipación qué parte estás probando, y aprender una escena con el personaje que deseas interpretar. Tomó una pila de guiones del escritorio en el frente del salón para distribuirlos. Sarah, ¿podrías ayudarme a distribuirlos? Sarah se puso de pie sin dudarlo. Sí, señora. Como saben, no todos en esta sala tendrán una participación con líneas. Algunos de ustedes serán asignados como extras, igual que en las películas. La señora Bailey y Sarah comenzaron a repartir los guiones mientras hablaba. Por favor, no escriban en estos guiones. Sea un buen guardián de la propiedad de la iglesia, por favor. Quiero que vuelvan a estar en las mismas condiciones en que se encuentran ahora. Cuando los guiones ya estaban en las manos de los estudiantes, la señora Bailey le dio una amplia sonrisa a toda la clase. Esta es una obra maravillosa que representa la vida de Cristo, aunque ambientada en los tiempos modernos, así que creo que todos la pasaremos de maravilla ensayando y preparándonos. Los veré a todos el miércoles por la noche durante los servicios para adultos. Las audiciones se llevarán a cabo en el gimnasio de la iglesia. La señora Bailey miró su reloj, y luego aplaudió dos veces. Pueden irse, y no lean los guiones durante el sermón de hoy. Muestren respeto al pastor Bailey. Sarah saltó de su asiento, agarró su suéter y su bolso del respaldo de su silla. Ella nunca pensaría en faltarle el respeto al pastor Bailey de esa manera. Además, la señora Bailey, su esposa, era otra persona en la iglesia que Sarah admiraba y amaba. Ella enrolló suavemente su guión, y lo metió en su bolso. Fuera de vista, fuera de la mente. Salió del aula, y se dirigió al pequeño auditorio donde se llevaban a cabo los servicios de la mañana. En su camino, echó un vistazo al sencillo reloj blanco sobre la entrada principal. Todavía faltaban diez minutos para que iniciaran los servicios. Tenía tiempo de ir a ver a la abuela antes de que comenzaran. Los compañeros de la pequeña congregación estaban dando vueltas, estrechándose la mano, y aprovechando el tiempo para saludarse mutuamente. No es que Sarah no los viera, sino que simplemente se abría paso entre las manos temblorosas y los rostros sonrientes, hasta que alcanzó a su abuela y al piano que había estado tocando durante veinte años. Sarah se detuvo a unos cinco pies de distancia de su abuela, que estaba sentada en su banco de madera, y clasificaba partituras para los himnos que cantarían esa mañana. Al verla, Sarah sintió una ráfaga de amor cálido que la hizo estremecerse. Una sonrisa se extendió por su rostro, y ella caminó de puntillas hasta que estuvo justo detrás de la mujer de cabello plateado. Dejó que su bolso y su suéter cayeran al suelo, usó sus manos, y cubrió los ojos de su abuela. ¿Adivina quién? Dijo con una voz baja y ronca. La abuela dio un gran espectáculo, fingiendo estar confundida. Sus manos cayeron de su partitura, de forma dramática. ¡Oh cielos! Esa voz no me suena familiar en lo absoluto. Déjame ver.